Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? Espero que bien. Bueno, estoy aquí con GTA San Andreas Multiplayer, un servidor de DayZ y bueno, pues claramente, hay zombis, jugadores cabrones que intentan joder la partida y bueno, pues hay que sobrevivir y me noto más feo que me ha tocado, claramente. Claro que sí, coches jodidos por todos los lados. ¿Qué coño pasa aquí? Ajá, 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 al menos la mierda. O sea, porque se pone en el servidor al menos ahí. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? No, es un puto zombi, la madre que nos va a dividir, me caigo en tu puta madre. ¿Cómo estás, negro, cabrón? ¿Qué te meto? No, zombi. Oye, que te meto, que te meto, que te meto. Puta, puta. Gol, no quito nada. ¿Qué dices? O sea, literalmente es esto. Yo le meto dos puñetazos y... Ande, que te folle, zombi. ¡Sube! No sabrá saltar, ¿no? A madre de la puta que no sabe saltar. Joder, sí que sabe. Es por tío, porque... Porque han dejado un borracho, tío. El zombi este me está tocando. Vale, porque me ha metido una hostia. Me habrá quitado sangre, hijo de puta. Me ataca, tío. O sea... ¿Cómo cojones? Una ca... ¡No muere! ¡No muere! ¡Joder! No muere, tío. Tengo que... Tengo que alejarla de ahí, tío. Que es mucha mierda, ¿eh? No digo eso. A ver, que venga por aquí, que venga por aquí, que venga por aquí. ¡Ale, dale, corre! Sí, coge esto. Una AK-47. ¡Bueno, la ha cogido! Este es tío es tonto. ¿Qué cojones? ¿El zombi? Claro. ¿Qué? ¿Tengo que usar un painkiller o algo? No sé painkiller. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Coño! ¿Esto qué es? ¿Por qué no puedo coger? Alt-izquierda. Take. Take. Me la suda tu vida. Cojo cosas. No me da igual. Bueno, tío, tranquilos, ¿eh? ¡Joder! ¡Venga, dos! Aparte de uno, dos. ¡Venga! ¡Joder! Me cago en sus madres. Toma. En el culo. Paso en el culo. Toma, que sí. ¿Qué pasa? Yo enojo en el movimiento este de escalar. Me cago en Dios. ¡Joder! Pues bien, empezamos. Bueno. He respawneado. Eso es lo bueno. ¡Je! Al lado del... Del... Del aeropuerto. Toma, ya. No sé si es suerte o es mala suerte. ¿Cuánta gente hay, tío? ¿Cuánto ping tengo? Hostia. Sí que tengo ping. Madre mía, para Dios. Salta. En serio, por favor. Que haya algún helicóptero, un avión con metralletas y que... Poder cargarnoslo a todos. Solo pido eso. Solo pido eso. O sea, a ver. ¿No hay un helicóptero, un avión o cualquier mierda para matar a alguien? Me cago en la puta. ¡Corre! ¡Corre! A ver, tío. O sea, ¿quién va a ser un apocalipsis también, tío? Con esta cara de gilipollas. A ver. ¡Ven! Me di un backpack. Select. Pues yo uso la... Esta. Porque si yo soy especial y abro... Le doy a abrir mi mochila y... Y en el inventario le doy a abrir mi mochila. Y aquí no hay una mierda, tío. ¿Por qué? No hay nada. O sea, tío. Antes, porque me han matado... Dos zombies gilipollas. A ver. Dos zombies gilipollas. Había balas, una AK-47, una UCI... O lo que mierda sea. En esas mierdas. Y claro, como esos zombies gilipollas... Están teletransportándose por lo que padecen. Joder. Ay. Pues nada. Esto está más vacío. Joder. Está más vacío que... Salta. Falta. Joder. Que te podría dar otra cosa. Yo que sé, tío. O sea, una mochila. Dos... Dos... Estos. Dos vendas. Y un painkiller que nunca... No sé cómo se traduce. Joder. Tengo que poner vuelta autor aunque sea una mierda. Tendré que montar. Y claramente hay 250 zombies. No. Vamos a... Es como... Vamos a poner... ¿Cuántos zombies ponemos? Venga, vamos a poner 250. Sí. Claro. Para joder al jugador. Padre. Tío. Si es que... O sea, los putos pasos ya me están tocando los huevos. Los zombies encima no hacen... No hacen ruido. Venga, tío. Encima saben escalar, tío. Eso ya es lo que más me jode. Y encima saben escalar. ¿A qué sí? ¿Por qué miras al suelo, tío? Con la vida. ¿Acaso tú tienes aquí en tu camiseta un ojo para ver si viene alguien por detrás? Porque yo quiero... Yo quiero esa maldita esta, tío. Yo quiero esa... Yo quiero esa... La maldita... Me jode. Esa maldita... O sea... No. Esa maldita... Ahí, Dios. ¡Oh, hola, Big Smoke! ¿Qué tal? Pareces gilipollas corriendo. No es por insultarte, pero pareces gilipollas. Soy un ninja. ¡Hala, Big Smoke! Eso es de gilipollas. No sé. Si va corriendo o se va por algo. No puedo correr, gilipollas. A ver. Bajamos. No te habrás hecho daño, tío. Porque esa bajada la bajo hasta yo. Eso que es un puto go de cojones. A ver, tío. Cosas. O sea... Yo qué sé. Un puto arma. Un cuchillo. Aunque sea un bate de béisbol. Joder. ¿No sois los americanos tanto de bates de béisbol? Pues ya está. Coño. O sea, ¿en serio? A ver. Verjas de mierda. Verjas de mierda. O sea... Aquí, ¿qué coño hay? ¿Qué es eso? Hostia, qué cosa es. Una rueda. Qué bien. Me siento más poderoso con una rueda. Cabezas. ¿No? Son cabezas. Sí. Alt izquierda. Estad clotes. Que conste que yo esté aquí, pero estoy callado, eh. Nigga clotes. Claro que sé. Nigga clotes. Mapa. Ah, ya tengo un mapa. Mira. Ya tuve bien. Con un mapa me siento mejor. O sea, ropa de Nigga. Sí. Yo soy un negro. ¡Sí! Soy vieja smoke. Tío, con esas gafas parece hipster. Sí, Nigga. O sea, es hipster. Eh, no. Yo quiero staff clotes. De estos. Staff clotes. Eres un staff, Nigga. Coño. Eres un staff. Oye, pero se le parece. Mira la cara. ¿Qué? Se le parece un huevo a Johnny Depp, eh. A mí no me tocan los huevos. Que no. Está distraído. Está distraído. A ver. ¿Aquí qué mierdas hay? No sé. Una rueda. Un Jerry Khan de estos. O mierda se traduzca. Papel o... Alta izquierda. ¿SWAT? No, no, no. No te me lo llevo. Water bottle me lo llevo. Otro Nigga Clothes. El Gin me lo llevo. Carwell me lo llevo. Jerry Khan me lo llevo. Y dejo ahí la cara del negro este. Uf, muy feo. ¿Por qué no dejas lo tuyo? ¿Cuánto es la mochila? De 20. Oh, vale. Mira, ahora soy un SWAT. Soy un SWAT desarmado. A ver, medio water bottle. Que está vacía. Claro, lo de... Bandaje, painkiller. Oye, si me encuentro un coche y no tiene una rueda, pues mira. Soy mejor. Esto mola. No necesitas alguna herramienta. No. Hombre, pon una rueda. Tú metes... Hostia. Ah, yo os digo yo que mi juego vale. Todavía falta cuatro años, por lo menos, para que lo haga, pero va a ser tipo de hijeta. No, mejor, pero bueno. Hombre, eso no me espia confianza bajar ahí abajo. Me va a bajar, soy un hombre. Hola. ¿Estás aquí, Epi? Epi. No, está él. Coño, soy una pistola. Gracias. Colt. ¡Judir! Coge la Colt. Me di un backpack. La Colt no es una pistola, es una Magnum. He cogido. Mejor no está. Es que listo. A ver, que hay aquí. Nigga Clotes. Soda Can. Gracias. La Pepsi. Gracias. Y el Nigga Clotes lo dejo ahí. Nigga Clotes. Es inglés de Oxford. Y de Cambridge. Cambridge y de... A ver, hay que coño, eh. Creo que es un Jerry Can, esto es. Jerry Can. Tío, ¿por qué te están quemando cosas? Eso es la pregunta, yo. Porque hay mierda por el suelo, tío. O sea, los zombies ya podrían limpiar o algo. Ah, no, es un... No, es un... Púntate en la maceta, como... Como en el otro servidor. No, hay un muñón. Púntate en el muñón. Tío, aquí son muñones. Qué con Dios. La madre que te padió, qué susto malado. Puto negro. Sí, sí. Joder. Creo que va por ti, eh. Me va a comer los huevos. No me vuelvo a padecer, ese hijo puta. Tío, soy un SWAT y no tengo balas. Armas sí, balas no. Hombre, a ver. Colt. Dame la Colt, dame. Upsé. No tiene balas, tío. ¿Cómo que no tengo balas? Me meto dentro y ya verás cómo tomo balas. Sí, le disparas a ti mismo, ¿no? A ver, negro, no seas tan cabrón de poder hacer por mi espalda y atropellarme. Solo soy un SWAT indefenso. SWAT indefenso no son términos que concuerden mucho. Bueno, puedes hacer aquí un FUS rodado, pero bueno. No es tan divertido. No es tan divertido. ¡Qué co-! ¡Joder, o sea, me cago unos cristales. ¡Joder, he visto! ¿Y qué han puesto zombies ahora? Sí, aquí hay zombies. Mira, soy especial. No sé, como antes no lo estaban puestos. No, porque era otro servidor de mierda. Ah, este es uno diferente. Sí, mira, hay otro. ¿Por qué atravies un coche roto, tío? Porque se buberna. Tío, yo, a ver. No es que tenga nada en contra de los muñones, pero si tuviesen algo, pues estaría mejor. ¿Qué música épica quedaría para intentar? Ninguna. A ver, ¿a qué coño hay? Ah, me ha dicho Ibai que mañana vayamos a game. No me dejas cogerlo. ¿Por qué no me dejas coger un disco, tío, de esto? Sí, de Madonna, no te jode. No me dejas cogerlo. Esto que mire. Esto es una basura, tío. A game, vamos a game mañana. ¿Tú, esto es una basura, tío? Yo, a 98 centavos. Está eso. Joder. Esa tienda. Voy a aprovechar. Que no tiene ni puerta. A ver, ¿qué es lo que le faltaría a este servidor? Yo entro en las puertas. En las puertas. Yo, no sé tú, pero yo en las puertas no entro. Yo entro por la puerta, pero dentro de las puertas no entro. Un cañejo no es buena idea meterse, ¿no? Hombre, no. Los zombies suelen ser lentos. Menos en este juego. Ya, aquí van sprintando. Bueno, y teletransportándose. Bye, Vicky. Oh, ¿qué coño es eso? Parece un pan gigante. Esto es lo de los polis. Un pan gigante. Ah, lo voy a pinchar. Lo voy a pinchar. No, soy inmortal. Eres inmortal en el fondo de los coches. Aquí un esto de figarros. Y digo yo. ¿Qué cojones? ¡Había una zombie puta! ¿Cómo que una zombie puta? ¿Puta, dónde estás? Eso, tú vete a por un zombie y te has armado. Ah, que coger putas. Ah, no, no es una puta. Es un gilipollas que va. ¡Me cago! No, tío, un zombie, mira. Me vas a comer los huevos. Si voy a andar... Si, tía, mira. O sea, voy trotando. Trotando. Mira, si te tienes que forfar y todo. Eres un lento de mierdas. Como ves huevos, lo ves, se teletransportan. Ahí hay cosas. Pero es que este zombie me va a atacar los huevos hasta el día del juicio. ¿Pero que son NPCs? Sí. Mira, mira, mira cómo te salto. Ah, no, que te has quedado ahí. Miedo. Ja, ja. Tú, zombie, ¿me vas a estar tocando los huevos hasta que me muera? Hasta que le mames, ¿eh? No, mira, se ha cansado ya. Se ha cansado, cojón. Nada. No, corre. Mugate, zombie, hijo de puta. Tío, ¿por qué no coño hay un excavador ahí y le puedo mandar a tomar por culo? Joder. Putos juegos de zombie de mierda no te han escapado. A los zombies. ¿Tú no te cansas? Yo tampoco. Puedo estar así todos los días. Tí, tí, tí. Ahora pasará el típico troll. Un coche y te atropellará. Joder, mira, prefiero que me atropelle un tío a que me mata un zombie. Ya me ha matado antes. ¿Esto qué mierda es? ¿Qué cojones es esto? Ah, es una linterna. Vale. Mira, mira, vamos a bailar alrededor de la linterna. Para bailar la samba. Usa la bamba. ¡Toma, hostia! Toma, hostia. Para bailar la bamba se necesita la baja de grasa. Ja, ja, le metí un puñetazo. Joder, tío, es que no eres bajo la vida como... Mira, han baneado un tío por el hack de rapidez. Usted fue baneado. Usted fue baneado, tío. Pero tío, ¿por qué andas, tío? Mierda. Oh, sí, te ha atacado. Cuidado. No te ha quitado una puta mierda de vida. A ver, tío, que pares de estar levitando. Que a mí me da igual que seas un zombie, tío. Pero levitar... No, o sea... Fíjate que hay otro. ¡No, ese es mi amigo! ¡Amigo! ¡Niga! Hunter God. Hunter Torricenhausen. ¡Hue de puta, ven aquí! Ven aquí, sálvame del zombie. Que dame aquí un zombie, cabrón. Oye, tú, ¿cómo corres, no? No, ahora Mikel se convertirá en un troll porque llevará al zombie a por el otro. ¡Ay, qué, déjate atacarme el culo! Te atastas. Aquí no puede ser subir. O sea, todos lo sabemos que tú no puedes subir aquí. Con un painkiller de estos. Aquí. Uy, sé. Creo que es un painkiller lo que necesito. Aquí. Bueno, no lo que necesito. Un bandanje. Tío, que yo no me acuerdo bien con coño se juega esto. ¿El MP5? No, porque no. Creo que no tiene. MP5 mag. ¿Qué coño se llama una mag? ¿No tienes? No. Son las balas, creo. Son de acá en esto. Mira. Bebo en tu puta cara. Que te follan. No se mueve el hijo puta, eh. Tío, a ver. ¿Qué quieres? ¿Que me agache para hablarte? Eres muy tonto. Oye, si te desconectas ahora del servidor. No sé, me he caído. El zombie no seguirá ahí. ¿Por qué te teletransporta? Tío, mira, y se teletransporta. O sea, tío, me tienes hasta la polla. El zombie troll. ¿Y por qué hay una barca, tío, haciendo la técnica del... Oye, los zombies se ahogan en el agua. Un tío, que tiene una mochila. ¡Usted! ¡Sálveme! Sí. ¡Hola! Le traigo aquí un zombie. Bueno, un zombie que... Bueno, está ahí. Que sea que hay que esto. ¿Qué haces? Que te va a atacar, gilipollas. Que te meto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, que te den por culo. Dale un besito, anda. Hay. Pues yo no te dijo, hay. Que joder. Que no me... Venga, tío, ahora me sigue. Venga, ande que te follen. Que me deje, que me deje. Que me deje. El soldado... El soldado de trono está feliz. Que me deje, que me deje. No tiene amigos, déjale, Miquel. A ver, tío. No es que te tenga asco. Pero quiero que me dejes en paz. Tío, al final te tiro por la gorda, ¿eh? Me cago en la puta. No, es que Miquel se cree más rápido que tú. Oye, me cago en tú. Venga, hasta luego. ¿Sabes cuando le empiece a presidir una manada de zombies? A ver. ¿No tienes tú una pipa? Sí, tú una pipa, pero sin balas. La Colt-45 es una Magnum. Bueno, es un rebote, pero... No entiendes. No hay igual, no hay igual. El zombie ha quedado ahí. Se ha cansado. Se ha cansado de su vida de mierda. Es la de... Bueno, he visto que esta humana no le voy a poder hincar el diente. Hincame el diente. Tío, o sea, escombros de mierda superpixeleados. Bueno, hincar el diente. Aquí lo único que hacen es meterte puñetados, pero bueno. Bueno, te meten con las jarras. Con las jarras. A ver, tío. No es que tenga asco este servidor, solo que no encuentro balas. Con las jarras de Hadanis. Jarras de jarras. Jarras, jarras. Jarras, jarras. Sí. ¡Hostia, un helicóptero! Un avión, perdón. Un hidroavión. No. Ahora será como... Y hay un zombie gilipollas que estaba mirando mal al agua, porque se está enterrando todo el día. A ver. O sea... Diciéndolo así. ¿Qué? Ese zombie está... Eh... Patrull... O sea, patrullando, custodiando el... Sí. El... Toma, tía, venga. A ver, zombie. No es que tenga nada contra ti, pero pareces gilipollas. No es que no se ha podido conectar porque es gilipollas y no se acuerda la contraseña. No, esta levita. Ah, bueno. Me cago en la puta. Bueno, como sabéis, mi PC está a punto de agotarse. La batería. ¿Qué va a dar? De repente se ha bugueado ahí un poco, ahí... ¡Wah, ya, ya, ya! File it... Roma, hell, has been kicked, me la cierre a son. File it to login. Muren de puta madre, mi que es. Vamos, es que no se ha podido conectar porque es gilipollas y no se acuerda la contraseña. ¿Está o no está? No está. No está. Oye, hoy me he tomado lo de las unas. Yo qué sé. Yo qué sé, mi puta idea, tío. Yo qué sé, aquí hay esto de la Pepsi. Que me estoy moviendo, tío. ¿Está muriendo? A ver, tío. Bandaje, burger, col, títem, mamón. Yo qué sé. ¿Cómo te estás muriendo? Bueno, no me estoy muriendo, pero... Néstor Pine Killer. Oye, bolsas de sangre. ¿Pero si estás te lo vi? ¿De sangre de sangre o qué? Oye, perdido sangre. Vale. Yo me quiero subir esa escalera. Dice la jefa que... Lleva mucho. Que tenemos que terminar. Voy a dejar mal. A ver. Hola. Yo me estoy enviando un mensaje. ¡A la mierda! Nunca me ha gustado esto. Y tampoco que no puedo sacarlo a hostias. Cuando puedes tirar fadolas, pero... Mira, bocas de rico. Hostia. Hola. Tío, ¿dónde te cortan? Me te voy a terminar un día de... Mira. ¡Fus dos! Mira. Fus dos. ¡Fus dos! ¡Fus dos! ¡Fus dos! ¿Qué es ya ricano? Lato de combustible. Y encima está llena. ¿Qué es cojones? ¿Y el ricano? Si no me equivoco... El cerro de Jerry. A ver, si no me equivoco... Ahora. Bueno. Usted se ha equivocado. Pero tío, ¿qué necesito para cambiar esta puta mierda? O sea... Mira, un zombie gilipollas. Hola. ¿Qué haces? Los zombies no son gilipollas. Esos es más gilipollas. No me voy a ir a por el caer, si no me comen los juegos. Hay 250 zombies, los cuales me he cargado feo. Bueno, es que hay 250. Porque en el servidor cuando vas a entrar pone 250 zombies y tú... Pues me cago en tu puta madre. Me he encontrado con 3. Me he encontrado con... No, me he encontrado con 4. Y dos de ellos más matados. El otro se que ha bugado en arena. Y el otro... Bueno, y aquí vemos el super... Dice nuestra madre. Está la comida ya en la mesa y yo, no, si quieres está en el super... Son los parros raígos de fuera. ¡Añáñáñáñáñáñáñá! Bueno, espero que te haya gustado. Like. Like por estas cosas que no es lo que es. Y si lo ponéis en los comentarios, muchas gracias. Hay... Hay dos gilipollas... Hay tres gilipollas... ¡Ah! ¡Horio, tu joder puta! A ver, tío, que me cago en tu puta madre. Toma. ¡Qué susto me ha dado el puto homebicho! ¡Hola! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué joder puta! No, esto hay que llamarlo a... Bueno, ya estás... A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, le troleo! ¡Ja, ja, usted no me pilla! Miedo, si me pilla. Bueno, anda, matame, tío. Y termine el puto vídeo. ¿Qué pasa? A ver, tío. Si me vas a matar, hablo bien. ¡Vamos! ¡Pelea! 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 Gracias, registro optimista. Estoy más tranquilo que me pongan los isrores. Me quedo más tranquilo. Bueno, espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros. Y no te pierdas nada. Hasta luego, Lucas. Lucas.